Después de estos encuentros, la idea principal es que tenemos que hacer cambios y empezar a charlar en cada área en la cual trabajamos y en las aulas también sobre las perspectivas de género, sobre las problemáticas que vemos a diario y sobre esto empezar a trabajar y empezar a hacer cambios que se vayan profundizando y vayan haciendo de que el trato diario y el respeto mutuo sea una cuestión ya propia de cada uno de nosotros y generar espacios de discusión agradables. ¿Cuesta repensarse a sí mismo, repensar tus prácticas cotidianas? En realidad el curso este nos ha planteado estos temas. Yo creo que todos venimos haciendo cambios desde hace mucho tiempo, individuales, pero viendo que lo podemos hacer acompañados, estos cambios son mucho más fáciles y vamos profundizando en estas perspectivas.